Buenos días. Vamos a dar comienzo a una serie de jornadas, actividades para informar tanto sobre los reales decretos como los decretos de las enseñanzas desde infantil, primaria, secundaria y bachillerato. Nos acompaña el consejero de Educación y Cultura y Deportes de Juventud, Pedro Lumiola, y la directora general de Evaluación y Cooperación Territorial. A continuación, le doy la palabra a Pedro Lumiola. Hola, buenos días a todas, buenos días a todos. Bueno, quiero empezar agradeciendo la asistencia de que hayáis venido para recibir esta información que queremos preparar y que queremos transmitir a todas vosotras y a todos vosotros. Quiero, como no puede ser menos, agradecer a la directora general, a María Dolores López Sanz, que esté hoy con nosotros, también al subdirector que va a intervenir por la tarde, Lucio Carieja, que intervendrá en la tarde en la sesión ya más centrada en el currículum y los decretos de currículum y todo esto. Han hecho un esfuerzo importante, ayer estaban en Mérida y hoy están aquí en La Rioja. Y, por tanto, muchas gracias, Lola María Dolores, directora general, por acompañarnos y querer venir a contarnos todo esto, todo lo que va a hacer a las semanas. El anunciaros, como bien decía Alberto Abad, el director general de Innovación, empezamos hoy una serie de actividades que van a tener duración hasta el mes de septiembre. Va a haber una serie de actividades que inauguramos ahora de visión general de lo que es el nuevo planteamiento aprobado en la LONLOE, lo que son los decretos, los reales decretos de currículum y todo esto. Quienes me habéis escuchado alguna vez hablar de convivencia, sabéis que yo siempre hablo de una mirada al bosque de la convivencia, pues esta primera aproximación es una mirada al bosque de la LONLOE, al bosque de los reales decretos, es decir, a los planteamientos generales, etc. A partir de la semana que viene vamos a ver y nos vamos a centrar, sobre todo por zonas, vamos a organizar actos en Najera, en Logroño Capital y en Calahorra por etapas. Iremos citando a todos los compañeros, compañeras, maestros, maestras, profesoras, profesores de secundaria, orientadoras, orientadores, abierto a los profesionales para centrarnos ya en los decretos que estamos trabajando y que tenemos prácticamente a punto de sacar a la luz y que sean aprobados y que van a estar en vigor en nuestra comunidad autónoma. Será un nivel de concreción mucho más real, mucho más próximo al día a día de los centros y por eso vamos a organizar por etapas abierto a todo el mundo. Y en tercer lugar, a partir de la última semana de mayo y todo el mes de junio y luego en septiembre cuando volvamos estamos preparando materiales y adaptación de cómo hacer el desarrollo, cómo hacer las programaciones nuevas desde la enseñanza basada en competencias y no solamente basada en contenidos, en facilitar al máximo tanto la labor de programación como la labor de evaluación de las competencias y ahí estarán muy activos tanto inspectores e inspectoras como sobre todo el equipo de apoyo desde el TRIE que va a estar en todo esto. Hemos querido empezar por el tema de la inclusión. ¿Por qué? Porque si algo caracteriza a la LONLOE precisamente que reconoce que el principio fundamental y no solamente el principio sino uno de los derechos fundamentales que tienen todos los alumnos y alumnas es precisamente el derecho a la educación y el derecho al éxito escolar y que va buscando el éxito escolar de todo el alumnado. Y como ese es un tema clave y es un tema fundamental, pensamos que tenéis un papel clave y un papel importantísimo tanto los equipos de orientación como las orientadoras y orientadores que están en los centros y que deberíamos empezar con vosotras para todo esto. Entender bien lo que entendemos por inclusión, qué supone de avance respecto de lo que era la integración, cómo la inclusión no puede ser una educación centrada fundamentalmente en los ACNES o en aquellos alumnos y alumnas que tienen especiales características, sino que es un planteamiento general que tiene que llevar a atender a todos y buscar sobre todo y principalmente la eliminación de las barreras que impiden el aprendizaje. Las barreras que impiden el aprendizaje. No quiero extenderme más porque la protagonista es María Dolores, no soy yo. Sí, decir una cosa, lo he repetido muchas veces cuando me he reunido, sobre todo con maestros, maestras y con profesorado de secundaria, y muchas veces al final terminas discutiendo no el planteamiento global general, sino que terminas diciendo, bueno, ¿y cuántas horas voy a tener yo? ¿Y por qué vamos a tener tres horas en educación física y no vamos a tener dos horas en música, en plástica o tal? Yo creo que tenemos que hacer todos y todas un esfuerzo importante, empezando por mí como consejero y con todo el tiempo que estamos en la consejería y en general a todo el mundo. Yo creo que tenemos que cambiar la pregunta. Legítimamente, yo no digo que no haya razones para ello, yo creo que muchas veces la pregunta que hacemos es ¿qué hay de lo mío? Yo creo que estas reuniones y estos enfoques lo que pretendemos es que cambiemos la pregunta y digamos ¿qué hay de lo nuestro? ¿Qué hay de nuestros alumnos? ¿Qué hay de nuestro centro? ¿Qué hay de nuestro sistema educativo? ¿Qué hay de conseguir el éxito escolar para todos los alumnos y alumnas? Desde esa perspectiva es la que hemos organizado todo este plan de trabajo que os he contado hasta este momento. Y sin más, agradeciéndolo otra vez a María Dolores, que tienes la palabra y puedes continuar con la ponencia. Muchas gracias consejero. Bueno, buenos días a todos y a todas. Yo también quiero agradecer al consejero la invitación que nos hizo tanto para la mañana de hoy como para la jornada que se va a realizar esta tarde para venir a plantear distintas cuestiones relacionadas con el desarrollo normativo de la LONLOE. Me propuso haceros una ponencia sobre inclusión y orientación en este nuevo marco legislativo y para mí la verdad es que ha sido realmente un poco difícil plantear esta ponencia por dos cuestiones porque creo que seguramente la mayoría de las que estáis aquí, que es bueno, la mayoría de las mujeres o de los que estáis aquí, que estáis ejerciendo como orientadores en la comunidad de La Rioja pues simplemente en algunas cuestiones sepáis más que yo. Yo provengo del mundo del magisterio, soy maestra, pero también tengo pedagogía, pero realmente he trabajado de PT, pero de orientación solo he trabajado un año. O sea, experiencia, como si dijéramos, real, real. Luego he tenido mucha experiencia con orientadores a través de mi puesto de inspección porque ahora estoy en la dirección general, pero bueno, yo soy inspectora de educación. Entonces, me resultaba un poco difícil cómo enfocar el tema. Entonces, lo que me he planteado es plantearos el tema desde tres puntos de vista. Se ha puesto mal la numeración, pero bueno, da igual. La primera es mostrar cómo la LONLOE es una nueva ley educativa que parte o que tiene un compromiso muy importante con la inclusión y ahora vamos a ver cómo eso se ha puesto de manifiesto en el desarrollo legislativo. ¿Qué papel tiene la orientación o tienen los orientadores en ese enfoque inclusivo que plantea la LONLOE? Y luego, porque tuvierais, por si acaso alguno todavía no habéis estudiado o no habéis visto los grandes decretos de enseñanzas mínimas que hemos ido publicando de las diferentes etapas, ver cómo está o cómo ha quedado reflejada la orientación educativa y el papel que tiene esa orientación educativa en los nuevos currículos. Yo no me voy a centrar en un enfoque, como si queramos, territorial, sino me voy a centrar en un enfoque mucho más desde el punto de vista del Estado, puesto que lo que os digo, el planteamiento es desde la LONLOE y desde los reales decretos de enseñanzas mínimas que son, como si dijéramos, obligatorios a nivel de todo el territorio nacional. Yo creo que luego la comunidad autónoma ya avanzará en otras cuestiones. Para mí es muy importante, porque yo creo que lleva tiempo, hablándose de inclusión, mira, hemos coincidido, Pedro, con lo del bosque, hay que llegar al final, hay que salvar el bosque y por fin tiene que haber luz y por fin tiene que haber una inclusión real y efectiva de todo nuestro alumnado. La LONLOE surge, por centrarnos un poco en la materia, como respuesta a muchas exigencias sociales. Yo ahí os he puesto bastantes, no las voy a mencionar todas, porque, a ver, normalmente no tengo ningún inconveniente que luego el que quiera tener la presentación que la tenga, o sea, que luego hay cosas que vais a poder ver si veis la presentación de manera más detallada. Surge como respuesta a todas las exigencias de sostenibilidad en los centros educativos, en el planeta, a la necesidad de mejorar la investigación y la innovación en educación, hacer real la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, en la que los orientadores luego van a tener un papel importante que vamos a ver después, a la educación como prevención de la violencia de género y lo que ya también estáis, o sea, habéis, me imagino, oído hablar bastante al fomento de las vocaciones de Sting en las mujeres, que están bastante devaluadas. Para eso era necesario también fomentar una educación en valores cívicos y éticos de todo el alumnado, incidir, creo que en esta comunidad ya lo tenéis muy trabajado y ahora ya tenéis un buen decreto de convivencia, convivencia para trabajar en la prevención y la resolución pacífica de conflictos, que yo creo que el tema precisamente de la inclusión yo creo que va muy vinculado a la convivencia y a la participación. Estos son tres aspectos que generalmente van muy ligados. Pero bueno, luego además muchas otras cuestiones como la historia de la democracia, la educación para la ciudadanía activa y crítica, los hábitos de movilidad activa, la educación para la salud, o sea, recogen muchísimos aspectos que ahora no vamos a desarrollar. Pero fundamentalmente la RON-LOE tiene cuatro objetivos. Por un lado, la modernización del sistema educativo, esto yo tenía pensado explicarlo más en la ponencia de esta tarde, entonces ahora no me voy a extender la modernización del sistema educativo, recuperar la equidad y la capacidad inclusiva del sistema, que es en lo que estamos ahora, mejorar los resultados y por tanto aumentar el éxito escolar y estabilizar el sistema educativo como pilar básico de políticas de conocimiento. Eso en qué ha quedado, como si dijéramos, plasmado? Pues ha quedado recogido en los principios del sistema educativo español, que por supuesto los principios que recoge la RON-LOE no son nueve. Si veis la RON-LOE en su totalidad, los principios del sistema educativo ahora mismo son veintiuno. Yo he recogido estos nueve, que además os he puesto ahí el portal educabob, esto es una foto del portal educabob, que es un portal del ministerio en el que podéis encontrar todos los desarrollos normativos y legislativos que estamos haciendo ahora, de una manera que, o sea, lo estamos planteando de una manera un poco más asequible y más manejable de lo que suele ser un real decreto en el BOE. Entonces, que tiene distintos apartados para poderse ir metiendo de manera más desagregada. Entonces, yo creo que hoy es importante decir que entre los principios básicos del sistema educativo está la calidad de la educación sin discriminación para todo el alumnado, ya tiene que ver con la inclusión, la equidad garantiza la igualdad de oportunidades, que también tiene que ver con lo que estamos tratando hoy, y la orientación educativa y profesional de sus estudiantes. La LOE en todo momento vincula, consideramos ahí como tres pilares básicos, y ahora lo vamos a ver en sus distintos enfoques, que son que la equidad y la calidad del sistema van siempre ligados y vinculados a la capacidad inclusiva que también tenga el propio sistema educativo. O sea, he puesto que el principio de equidad tiene que garantizar, esto está en el mismo programa, la igualdad de oportunidades para todo, la inclusión, la igualdad de derechos y oportunidades por igual, como dijéramos, aunque se repita, para hombres y mujeres, y luego la accesibilidad universal a la educación para que actúe como elemento compensador de las desigualdades. La LOE desarrolla un currículo y un modelo competencial porque entendemos lo que ha dicho también Pedro, el consejero, entendemos que un modelo más competencial favorece más la inclusión educativa, favorece más una educación personalizada, y ahora lo vamos a ver. La LOE trabaja desde cinco enfoques, que me imagino que habéis oído ya nombrar en algunas otras ponencias. Trabaja con cinco enfoques fundamentales, que ahí los tenéis, el principio de garantías de éxito para todo el alumnado, los derechos de la infancia, la igualdad de género y la coeducación, el desarrollo digital y con los objetivos del desarrollo sostenible. ¿Qué se pretende con esos cinco enfoques? Porque con esos cinco enfoques precisamente va a lo que os estaba diciendo antes, a garantizar la equidad, la calidad y la inclusión del sistema educativo. Entendiendo que esa calidad, equidad e inclusión solo se garantiza con un aprendizaje competencial y personalizado que luego iremos viendo un poquito más adelante. Ya os he dicho que calidad y equidad siempre son dos principios indisolubles, y la LOE reconoce la educación inclusiva como un derecho de todas las personas, garantizando por un lado el cumplimiento de los derechos de la infancia y la accesibilidad universal a la educación y por otro lado como aplicación de la convención de los derechos de las personas con discapacidad. Aquí hay un avance importante que ya también ha anticipado el consejero con respecto a la LOE preliminar, por decirlo de alguna manera. La LOE en 2006 es como si queramos, se empieza ya a cambiar el modelo de integración con un modelo más inclusivo, pero ese modelo más inclusivo de la LOE en 2006 al final no quedó suficientemente reflejado porque se centró fundamentalmente en los alumnos con necesidad específica de apoyo educativo. Ahora vamos mucho más lejos y no queremos, aunque se aplica a la convención de los derechos de las personas con discapacidad y por supuesto la inclusión también va con ellos, pero queremos que sea un derecho que garantice la educación para todos o lo que luego os voy a decir, una escuela para todos y todas. Entonces, la LOE pretende ir mucho más allá de lo que era el principio de inclusión que se recogió en el 2006. Ya sabéis que la LOE no es una ley como si queramos nueva, no es una ley completa, que la LOE lo que hace es modificar la LOE. Por lo tanto, en aquellos aspectos en que la LOE necesitaba ser mejorada es en los aspectos en que más incide. La Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad ya dice que tiene que haber una educación para todos y ya define lo que tiene que ser la educación inclusiva como un proceso que procura la transformación de los sistemas para que tengan la capacidad de atender las necesidades de todos los estudiantes, cualquiera que sea su idioma, su orientación sexual, si decimos que va más lejos del número 8 de la discapacidad, su situación económica o su situación personal particular. La inclusión debe ser la meta que orienta la política y las prácticas educativas. Implica cambios de contenidos, enfoques y estrategias de enseñanzas basadas en una visión común que abarca a todos los niños, niñas y jóvenes comprendidos en la edad espiritual. La educación inclusiva, por tanto, y aquí, por eso digo que tampoco me voy a extender mucho, tiene que favorecer el máximo desarrollo posible de todo, de todo el alumnado. Por tanto, no nos vale una educación, luego lo vamos a ver, un modelo general y que luego incida en la capacidad individual de unos pocos, sino que tiene que ser un modelo que sirva, acoja y como si dijéramos meta a todos dentro del mismo sarco. Para eso es importante el reconocimiento y la valoración de las diferencias individuales, entendiendo que esas diferencias individuales no empobrecen, como se piensa algunas veces, yo creo que todos en nuestra profesión hemos oído alguna vez, oh, es que tiene un chico en clase, es que no hace nada más que distorsionar, bueno, pues hay que, yo creo que hay que encauzarlo para que esa distorsión en lugar de producir un rechazo, produzca una mejora y para que todos podamos aprovecharnos de esas situaciones y las convirtamos realmente en educación en valores y en mejorar la educación. Yo he puesto aquí que en el proceso de enseñanza y aprendizaje siempre hemos tenido claro las diferencias y estas diferencias yo aquí las he calificado como de tres tipos, parece que si tú vas a dar clase a un alumno de quinto de primaria, pues todos los alumnos de quinto de primaria por su evolución psicológica y sus características y tal, vamos a coincidir en que tienen unas necesidades educativas comunes y que comparten la mayoría, ¿vale? Pero luego, cada alumno o alumna tiene unas necesidades propias individuales que debemos de considerar y además, dentro de estas propias que tienen cada uno de los alumnos, coincide en que hay determinados alumnos que esas necesidades son muy especiales y que requieren ayudas, recursos, medidas pedagógicas especiales o de carácter extraordinario distintas a la que acogen a la mayoría de los alumnos. Pero en cualquier caso, yo lo que tengo que decir es que tenemos la certeza, yo creo que todos los alumnos pueden aprender, pero pueden aprender si desde la escuela, desde los centros educativos, les proporcionamos las condiciones adecuadas para el aprendizaje. En otra cosa que avanza la ONLOE que también nos ha avanzado Pedro, es que insiste en la creación de derechos y por tanto el no centrarse tanto como si dijéramos en las distintas voy a decir etiquetas o características de unas necesidades especiales de un determinado alumno sino en la eliminación de las barreras para el aprendizaje. Aquí os he puesto una cita que dice lo que hoy sabemos con total certeza es que para explorar ese territorio no nos van a servir los esquemas, las concepciones, las estrategias y los valores educativos que hemos aprendido durante mucho, mucho tiempo. En el mundo escolar en el que todavía habitamos pues este no fue creado para atender a la diversidad del alumnado sino como bien sabemos bajo el criterio de ofrecer algo de educación para todos más educación para algunos y una educación diferente para otros. Por lo tanto yo creo que hay una serie de barreras que cada alumno individual por eso digo que no solo los ANNES o el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo hay una las necesidades educativas especiales ya lo que las tenemos que asociar o lo que vienen en la LORLOE asociadas es a las barreras que limitan el aprendizaje del alumnado y sobre todo del alumnado que se encuentra en situaciones de especial vulnerabilidad y dentro de los alumnos que se encuentran en situaciones de especial vulnerabilidad lógicamente están los que tienen discapacidad o cualquier desventaja de cualquier tipo por tanto las actuaciones que tienen que hacer los centros educativos tienen que ir enfocadas y encaminadas a paliar esas barreras de acceso al aprendizaje siempre como barreras de acceso hemos entendido las barreras a lo mejor de las personas con una discapacidad motórica no se trata de eso no se tratan barreras de que si tú al niño le pones una silla de ruedas puede acceder al centro educativo no eliminar las barreras que impidan que cualquier alumno pueda aprender y por tanto lo que tenemos que hacer como docentes como orientadores y orientadoras es prestar los apoyos necesarios para el máximo desarrollo educativo y social de todo el alumno aquí os he puesto de Sandoval Simón y Echeita un cuadro bueno a modo de ejemplo en el que tampoco me voy a centrar de barreras que se pueden encontrar ellos las dividen como en tres partes barreras culturales barreras políticas y barreras que nos encontramos en la propia práctica educativa por ejemplo la percepción una barrera es la percepción que a lo mejor determinados alumnos tienen de lo que los profesores piensan de ello las expectativas negativas del profesor hacia el alumno lógicamente dificultan su aprendizaje hay otras por ejemplo reuniones ineficacias de coordinación y planificación es otra barrera si no se hace bien la desconsideración con aspectos relacionales y emocionales de los estudiantes y los docentes yo creo que esto ya cada vez menos yo creo que cada vez con la pandemia hemos aprendido todos la necesidad de que la educación va ligada a todo el tema emocional y afectivo y que los centros educativos tienen que tener en cuenta la educación emocional y afectiva para poder también tener un progreso adecuado del alumnado y luego por ejemplo otra barrera puede ser que las lecciones o las como organiza el docente la actividad no favorece ni la diversidad de ritmos ni la diversidad de intereses que tienen los alumnos aquí te pone otras cuantas más del tiempo de recreo de más aspectos la LONLOE es la primera ley también que habla del diseño universal para el optimizar yo aquí no me voy a entretener porque yo creo que lo que digo es que en este auditorio posiblemente sabréis más de los que estáis aquí sabréis más de DUA que yo pero sí que pararme un poquito por eso porque es la primera ley que recoge como como que el DUA tiene que estar presente en todas las actuaciones que se hagan en nuestros centros educativos os he puesto aquí como una definición el diseño de materiales y actividades didácticas que permiten que los objetivos de aprendizaje sean alcanzables por individuos con amplias diferencias en sus capacidades para ver oír hablar verse leer escribir entender la lengua prestar atención organizarse participar y recordar el DUA es una cosa que viene desde los años 90 del siglo pasado pero que yo creo que desde luego en nuestras aulas no se está aplicando de una manera muy muy ántica por tanto con el lo que se pretende al incorporar el diseño universal para el aprendizaje en la normativa es lograr una inclusión efectiva en lo que estamos haciendo minimizando las barreras de todo tipo físicas sensoriales cognitivas y culturales para llegar a alcanzar la igualdad de oportunidades entonces este método lo que proporciona son diversas opciones didácticas para que los alumnos se transformen en personas que aprenden a aprender la competencia tan nombrada para que estén motivados por su aprendizaje y para que por tanto tengan ganas de continuar y de seguir aprendiendo el resto de sus vidas el DUA es una metodología que favorece el aprendizaje y por tanto es independiente de la materia o del área que estemos dando lo que el DUA proporciona son estrategias y planes de acción que hagan viable el aprendizaje en esa determinada área y yo creo que son los tres pilares este es el tercer pilar del que ya he hablado con los enfoques que el modelo competencial permite una educación personalizada y yo creo que para centrarnos o sea o para garantizar una educación inclusiva en nuestras aulas necesitamos la aplicación del diseño universal de aprendizaje la eliminación de barreras y fomentar una educación mucho más personalizada aquí os he traído dos citas las dos hacen referencia a a un autor yo creo que bastante conocido a César Col y entonces lo fundamental es que dice la personalización del aprendizaje hace referencia a las estrategias que el profesorado utiliza con la finalidad de promover y de esforzar el sentido y el valor personal que el alumno atribuye los aprendizajes escolares yo creo que antes utilizábamos el modelo de educación individualizada en vez de educación personalizada la educación personalizada lo que nos trae al cuento es como que el alumno porque tú le puedes dar a un alumno educación individual pero el no participar de la misma en una educación personalizada lo que se trata es que el alumno sea consciente y que participe es una participe de su propio aprendizaje personalizar no es sinónimo de atención a la diversidad ni tampoco de adaptaciones curriculares personalizar el aprendizaje significa que se reconoce y se acepta la capacidad del aprendiz para tomar decisiones sobre su propio proceso de aprendizaje incluyendo los aspectos relativos al que contenidos al como actividades material y apoyo al cuando secuenciación y el profesor ofrece y ajusta el tipo y la intensidad de ayuda teniendo en cuenta esa propia capacidad del alumno personal el aprendizaje personalizar el aprendizaje perdón hace referencia al medio utilizado o al conjunto de medios utilizados para conseguir un fin y el fin es que el alumnado atribuya sentido y valor personal a los aprendizajes que realizan los centros educativos es decir que sea un alumno motivado y participe de su educación yo creo que es como si dijéramos un principio fundamental de la de la inclusión es la participación que es directamente que os digo que yo creo que es lo que separa un poco a veces la inclusión de la integración muchas personas pueden estar integradas en nuestra sociedad pero estar integradas no quiere decir que o sea no estar integradas porque vivan en ella porque vivan porque hayan venido aquí por ejemplo población inmigrante están integrados cuando son parte de cuando participan ya digo perdón están incluidos es el paso más que pretende dar la la inclusión y por terminar este apartado de la inclusión educativa supongo que todos habéis oído hablar del compromiso que se establece en una disposición de la LONLOE para que en el plazo de 10 años el gobierno haga un plan de inclusión educativa de acuerdo a la convención de los derechos de las personas con discapacidad de las Naciones Unidas esto ha generado mucho conflicto me imagino que en todos los medios de comunicación ya lo habréis visto el típico eslogan el gobierno se va a cargar los centros de educación especial no es así o sea vamos a ver la LONLOE en ningún párrafo ni en ningún artículo ni en ningún momento ataca los centros de educación especial eso sí hay un mandato lo he leído de la convención de los de los derechos de las personas con discapacidad hay un mandato en que la educación tiene que ser inclusiva o sea tiene que ser inclusiva lo más posible y por eso hay que avanzar en la en la inclusión eso no quiere decir que haya alumnos que tengan o que o que deban permanecer en centros de educación especial luego volveremos porque os he puesto un poquito de escolarización y bueno este tema luego se vuelve a tratar pero lo que se pretende es que los alumnos que también están en un centro de educación especial estén pero que los centros de educación especial sean centros de referencia y apoyo también para los centros ordinarios esto aquí en La Rioja no sé cómo lo tenéis en algunas comunidades esto ya es un hecho es decir por ejemplo yo provengo de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha y en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha los centros de educación especial además son centros de referencia y apoyo para los centros ordinarios o sea ya están funcionando como tal eso no quiere decir que todavía tengamos escolarizados muchísimo más alumnado del que a lo mejor debería estar en esos centros y que a lo mejor habría que darles una oportunidad de escolarización más inclusiva pero bueno en Castilla-La Mancha que luego volveremos a hablar y en algunas comunidades sabéis que se han perdido bueno a nivel nacional se noticia muchas veces que hemos perdido bastante recursos de escolarización porque la familia no quiere que se les lleve a los a sus hijos a los centros de educación especial y ahí sí que la LOLOE lo que deja participación es para que las familias a la hora de escolarizar puedan escolarizar la adopción más inclusiva que quiera o sea que si una familia dice mi hijo va a un centro de educación ordinaria las administraciones educativas y la Rioja nosotros en nuestro territorio de de Ceuta y Medilla y tal las administraciones educativas tenemos que garantizar los recursos necesarios para que ese alumnado pueda ser escolarizado en centros ordinarios no viene a ser nada más yo creo que la marejada por decir de alguna manera de que se va a cerrar todo se va a cargar todo pues eso no es real ni es así por tanto yo creo que la inclusión que tiene que garantizar lo que lo que lo que estaba diciendo os he puesto aquí hacer realidad una escuela para todos que garantice la igualdad de oportunidades no es una tarea fácil ya lo estamos viendo porque llevamos si estoy diciendo que ya era de 2006 llevamos intentándolo y yo creo que hoy por hoy nuestro sistema no es educativo no es todo lo inclusivo que tendría que ser pues efectivamente no es una no es una tarea fácil ¿por qué? porque implica transformar formas de enseñar y aprender y en escuelas que generalmente se han calificado por ser altamente selectivas discriminatorias y excluyentes o sea la la entonces para conseguirlo como os dijéramos tenemos que arrimar el hombro todos los alumnos los profesores las familias vosotros como otros profesionales que trabajáis en el centro la administración educativa la administración local pero también instituciones y organizaciones sociales ah por lo que se acopla vale y aquí os he puesto pues pues un poco el sentido de la LONLOE la LONLOE lo único que hace es poner los cimientos de un gran edificio que es el sistema educativo pero para que ese edificio crezca y para que ese edificio progrese se necesitan una serie de pilares en los que estamos en los que está incluida toda la comunidad educativa y por supuesto vosotros como orientadores y orientadoras no sé cómo voy de tiempo porque no estoy controlando por tanto ahora ya lo que voy a pasar ya os he dicho que sois un pilar importante para garantizar la inclusión en el sistema educativo entonces esta segunda parte de la ponencia me voy a centrar un poquito en eso creo que los orientadores y orientadoras tenéis mucho que ofrecer y mucho que que hacer por decir en esa transformación para llegar o para avanzar como he puesto al principio para avanzar hacia una inclusión real es un yo creo que la orientación y los orientadores es un recurso de lo más valioso que que tienen los centros educativos para garantizar la atención a todo el alumnado pero os voy a poner un pego un pero que creo que a lo mejor va a a generar eh algo de polémica pero yo creo que tiene que ser así y he puesto que para que esto ocurra es imprescindible dejar atrás la perspectiva clínica ¿por qué? porque al final no es en esta comunidad yo hablo de la orientación en general pero se nos va mucho 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 horario del trabajo en hacer informes y diagnósticos clínicos ¿y para qué? para atender a casos puntuales y individuales y además tratarlos de forma individual cuando lo que yo creo que funciona es que para que un alumno que tiene un problema de inclusión en el aula se incluya se tiene que hacer una tarea mucho más grande como dijéramos que su atención individual o sea si solo trabajamos su atención individual no vamos a notar ni que la hagamos dentro ni que la hagamos fuera yo soy totalmente contraria a los apoyos fuera del aula eso ya lo lo manifiesto como opinión personal pero tampoco determinados apoyos dentro del aula creo que que sirvan para que el alumno participe de las dinámicas de su aula y del trabajo en su aula y realmente sea una persona que esté entonces yo he puesto que hay que dar paso a una concepción más social más interactiva que atienda todas las condiciones del contexto y en el que lo que ya he dicho antes la diversidad sea entendida como una oportunidad para crecer para mejorar y para enriquecernos no como un algo que nos dificulta entonces haciendo la necesidad específica de ese alumnado pero los otros ni se cruzan ni se rozan ni intervienen para nada en el en el proceso entonces yo aquí creo que luego Jorge en la polémica ha propuesto este cambio de condición sine qua non en la construcción de propuestas educativas más inclusivas o sea yo creo que es necesario levantar eso no quiere decir que no haya que atendiar los chicos eso no quiere decir que no tengamos que saber que si un alumno tiene dificultades cuáles son sus dificultades pero yo bajo mi punto de vista no para poner la etiqueta al alumnado o sea no para decir este alumnado es autista no sino para saber como autista que barreras tiene para enfrentarse su aprendizaje y trabajar en esas barreras aquí os he puesto una cita de Cheita perdón le digo Cheita las posibilidades de progreso significativos hacia una escolarización de calidad para todos dependen de que asumamos que las dificultades experimentadas experimentadas por algunos alumnos son el resultado tanto de la forma que hemos elegido organizar las escuelas como de los estilos y formas de enseñanza que nos ofrecemos por lo tanto yo creo que si queremos garantizar la inclusión lo que se está diciendo no hay que intervenir única y exclusivamente de manera individual en el área y aquí os he recogido también un cuadro de lo que sería como si queramos esa perspectiva más clínica o perspectiva médica o esencialista que llaman Sandoval Mena Simón y Cheita con una perspectiva que sería una perspectiva mucho más educativa y mucho más centrada en los derechos por tanto centrada en poner en valor la diversidad del alumnado en que todos los niños y niñas estén en la misma escuela en que el currículo sea un currículo en la medida de lo posible más común y accesible a todo el alumnado en que los sistemas de apoyo también existe mucho la LOLOE luego lo vamos a ver sean efectivos eficaces y que se pongan en marcha como si dijéramos en el momento en que tú detectes una dificultad y en que todo el profesorado asuma la responsabilidad del progreso de todo el alumnado porque me imagino que como orientadores sí que conoceréis bien y por tanto luego por ahí también hago incidencia en que hay que trabajar muy bien los procesos vosotros asesorar en los procesos de tutoría del profesorado yo creo que ese desarraigo por decirlo de alguna manera que se produce en algunas ocasiones entre el alumno por ejemplo con necesidades educativas especiales o con necesidad específica de apoyo educativo que ese es como si no fuera el tutor o sea el tutor son todos menos ese que es del PT o del AL o del que hace las intervenciones o del orientador que hace o del equipo de orientación vamos que hace el plan de trabajo que tiene que tener yo creo que si queremos avanzar esta tarea ya que he dicho es tarea de todos es tarea de todo el profesorado en conjunto pero además con la participación del alumno de las familias y si es necesario de toda la comunidad educativa y esto a ver esto es una cosa que me encontré por casualidad no que esté totalmente de acuerdo con ella porque yo creo que hay algunas cosas que son un poco exageradas pero bueno me pareció que estaba bien un poco traslo cuento es un decálogo para el cambio hacia una orientación educativa más inclusiva y esta o sea lo generó en un encuentro de un club en Málaga en febrero de 2018 hay cosas que están bien generar materiales que los equipos de orientación puedan enfocar su trabajo hacia prácticas no segregadoras eso nunca puede estar mal pero luego dice facilitar la unión para hacer valer los derechos denunciar las prácticas excluyentes al comité de los derechos a las personas con discapacidad bueno pues yo creo que antes que denunciar es lo mismo que hablamos en los decretos de convivencia y que hablamos en otras cuestiones yo creo que lo punitivo tiene que ser lo último es decir si tú detectas una práctica que es excluyente que es obligadora que tal lo que tienes que trabajar es dentro del propio centro educativo para que esa práctica o con la administración educativa o con de quien tenga la responsabilidad pero para subsanar como si dijéramos esa práctica antes de caer en la en la denuncia por eso digo que es una propuesta que se hace que algunas cosas están bien pero bueno constituir una plataforma en la que tengan voz todos los sectores implicados para portar transformaciones en la escuela común yo creo que vosotros aquí en La Rioja me ha parecido ver también en algún trasteo que he hecho tenéis alguna plataforma también común de los orientadores o me ha salido a mí un enlace bueno pues yo creo que esas cosas para intercambiar experiencias para mejorar para plantear cuestiones pues yo creo que siempre está bien tomar posiciones implicarse en las AMPAs en las comisiones de convivencia en los consejos escolares yo creo que eso está yo lo he puesto pero yo creo que eso la mayoría de los orientadores bueno no sé si en las AMPAs en las AMPAs a lo mejor se impidan más los equipos directivos y tal pero vamos yo creo que en las comisiones de convivencia en los consejos escolares en las evaluaciones y tal pues los orientadores estar muy presente forzar el posicionamiento de la comunidad educativa para que nadie pueda ponerse de lado yo no diría forzar yo creo que aquí lo que hay que hacer es concienciar no forzar sino concienciar a la comunidad educativa de una situación para que se haga partícipe de ella y lo que digo para que pueda para que pueda mejorar reflexionar como comunidad para no regresar a prácticas escrutivas creación de redes sociales de una página en la que todos puedan poner su voz aquí hay que tener cuidado quién maneja la página y cómo porque las redes sociales se pueden ir un poco de las manos antes buscar apoyo facilitando procedimientos de participación a las familias y de voluntariado en los centros educativos pues a lo mejor esto aquí también no es fácil el voluntariado en los centros educativos tiene que estar bien regulada a veces que nos encontramos con nos encontramos con la oposición de la vía sindical porque lo pueden considerar como que viene a rusanar funciones que tendría que hacer otro otro personal nombrado por la administración entonces ahí se puede crear cierto conflicto ahora es que se ha saltado una buscar apoyo académico para hacer esta lucha presente ante la inspección educativa yo creo que esto no es una lo que decía no tenemos que entender como lucha tenemos que tener una meta es que es que tenemos que hacer eso efectivo entonces es que no es no lo sé yo no lo veo así como y luego generar materiales y enlaces con experiencias inclusivas reales pues está muy bien aquí se han desordenado como ves si puedo luego lo arreglo el 4 con el 9 pero bueno yo creo que que se entiende y se ve y aquí portando que 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 se orientas orientar yo he puesto aquí orientar no es etiquetar únicamente para hacer recomendaciones individuales sobre un déficit concreto yo creo que lógicamente la orientación tiene muchas más más guías esto bueno no es mío quiero decir no quiero incurrir en derechos de autor creo que esto si no me acuerdo mal lo recogí de Coral Elizondo que luego voy a terminar con una frase de ella pero vamos entonces orientar es acompañar y apoyar es liderar la inclusión plena en los centros educativos es provocar la reflexión para mejorar los procesos y luego dice que es ayudar cuidar mirar a los ojos y escuchar al alumnado para poder atender todo todo ese atender sus necesidades y sobre todo cambiar los contextos hacer contextos o sea transformar el contexto para que sea un contexto facilitador y ya pasamos a la a la última parte que es cómo está recogida la orientación educativa en Dalonloe y en el nuevo marco curricular Dalonloe que ya os he dicho antes relaciona dos aspectos fundamentales que es la orientación y la personalización y a veces los junta o sea lo junta en uno de sus principios y dice la orientación educativa y profesional de los estudiantes como medio necesario para el logro de una formación personalizada que propicie una educación integral en conocimientos destrezas y valores luego yo creo que que pone un peso importante en el papel de la orientación y como os decía antes esta orientación viene o está íntimamente ligada con la acción tutorial que debe acompañar a todo el proceso educativo de la orientación y yo creo que aquí también tenéis lo que os he dicho antes un papel importantísimo porque generalmente o lo que yo conozco que es lo que digo la realidad de la Rioja la conozco poco entonces no me voy a decir si lo estáis haciendo bien o si lo estáis haciendo mal pero generalmente todos los centros educativos tienen planes de acción tutorial pero muchas veces Pedro que es espector yo que soy inspectora muchas veces se hacen para cubrir la experiencia y para que la inspección vea que hay un plan de acción tutorial y yo siempre digo los documentos que se hacen para la inspección no valen para nada porque los documentos tienen que estar en servicio del centro entonces yo creo que es fundamental la acción tutorial y yo creo que se trabaja poco en primaria algo en secundaria menos y yo creo que es fundamental también de todas las maneras en secundaria los tutores lo van afrontando sin hora de tutoría por lo menos en muchas comunidades pero yo creo que sí que es importante la labor de asesoramiento que podéis hacer para mejorar esas prácticas de acción tutorial otra de las cosas que dice la 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 ya había dicho que es un medio necesario para la formación personalizada y tal pero fijaros que cuando habla de factores que favorecen la calidad de la enseñanza habla de la orientación educativa y dice que las administraciones deben prestar como dijimos una atención prioritaria a esa a esa educación y luego se incide mucho en que las administraciones educativas promueven medidas para que la tutoría personal de los alumnos y la orientación sean un elemento fundamental en la ordenación de la ESO yo creo que eso en los nuevos decretos luego vais a ver está recogido y está bien y luego se deben facilitar el acceso a la información y a la orientación para garantizar o para continuar o para avanzar en que la educación no termina cuando un alumno se va del centro educativo sino que el aprendizaje debe ser permanente la orientación educativa es una de las o sea lo pone también como una de las funciones del profesorado pero como dijéramos no es una función que es sustancial del profesorado y por eso la pone como función del profesorado pero siempre dice en colaboración con los servicios o departamentos especializados por lo tanto yo creo que aquí vuestro papel está está fundamentado y luego bueno como os he puesto como cuatro o cinco pinceladas que de lo importante que son los el favorecer los procesos de madurez personal social y profesional el enfoque activo en la realización de de actividades lo que hablábamos antes la participación activa el protagonismo del alumnado en su proceso la personalización de la educación la atención grupal individual que la orientación educativa esté integrada dentro del currículo y de la acción tutorial y que luego se trabaje también en el desarrollo y la toma de conciencia sobre estereotipos y perjuicios que limitan que limitan las percepciones que el alumnado tiene de sí mismo y de y de su entorno entre los programas de formación permanente del profesorado que luego os he recogido por ahí detrás el artículo por si acaso lo queríais tener más también dice que la orientación consejera es uno de los ejes en los que tiene que incidir la formación en que las administraciones educativas lógicamente si queremos garantizar esa inclusión real de la que llevo hablando tiempo tienen que garantizar los recursos necesarios y garantizar también por supuesto la prestación de los servicios profesionales especializados y luego también se habla de que todos los alumnos tienen derecho a recibir orientación educativa y profesional también aquí creo que trabajamos más a veces desde trabajamos más la educativa que la profesional pero bueno entonces sería otro otro cantar y luego la LONLOE lo que hace es vincular mucho ya os he dicho que uno de los enfoques fundamentales de la LONLOE es garantizar la igualdad de género y aquí también os da quiere decir un papel importante en el que en todas las etapas habla de la orientación educativa y profesional desde una perspectiva inclusiva y no se exista la orientación en la educación secundaria con perspectiva de género el bachiller alto igual atención y orientación educativa y profesional incorporando la perspectiva de género y en la formación profesional también incide en que la orientación profesional en esa etapa debe fomentar la igualdad respectiva de hombres y mujeres que también ya sabéis que en determinados como hemos dicho que en las competencias estén pues también en determinados y que los formativos de formación profesional también hay una perspectiva de género muy marcada y bueno aquí ya he querido cambiar un poquito de de chif porque lo que quería era hacer hincapié fundamentalmente en la inclusión para todos pero yo creo que es verdad que los orientadores tienen un papel muy importante en lo que tiene que ver con la escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales y por eso he querido también reflejar aquí como queda más o menos recogido en la alumnado en la escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales como no puede ser de otra manera tienen que respetar los principios de normalización e inclusión entonces lo que se ha puesto en unidades o centros específicos solo se llevará a cabo cuando sus necesidades no puedan ser atendidas en centros ordinarios y ahí como ha habido mucha batalla tenemos una sentencia del Tribunal Supremo que dice que acudir a un centro específico una vez que se justifique que ha fracasado el proceso de inclusión pero que si no como si claro no se pruebe siempre procesos inclusivos antes que procesos más segregadores la identificación de las necesidades educativas especiales ya lo hemos dicho está clarísimo que es responsabilidad o competencia vuestra pero añade lo que os he comentado antes que siempre oídos los padres o tutores legales esto es una novedad es que no estaba recogido en ninguna ley con un procedimiento para resolver discrepancias siempre teniendo en cuenta el bien superior del menor y la voluntad de las familias que presten preferencia por la inclusión y aquí os he recogido que esto se ha hecho así porque se tenía que hacer así de acuerdo con el artículo 24 de la convención de los derechos de las personas con discapacidad que se considera que la educación inclusiva es un derecho fundamental de todo el año entonces y luego bueno pues tienen mucha importancia los informes que se va a hacer con el alumnado que las necesidades de modificar su atención educativa y siempre siempre lo que dice es que esos informes deben ir encaminados a garantizar la continuidad la progresión y la permanencia siempre que sea posible en el régimen más inclusivo en cuanto al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo yo creo que lo más importante es que no cierra como si dijéramos el tema de las ratios sino que a ver es muy importante en centros en que en un aula esté escolarizado o a lo mejor mucho alumnado de una especial vulnerabilidad que no se tenga que tener única o sea no se pueda tener única y exclusivamente como criterio lo que se tiene ahora en la mayoría de las comunidades que cada vez cuenta por uno que no tiene por qué ser eso sino que se pueden establecer ratios en función de de las necesidades que con carácter general haya en un determinado entorno estamos obligados las administraciones educativas siempre a proporcionar los recursos y las ayudas complementarias necesarias para proporcionar siempre la atención al alumnado con discapacidad con algún tipo de de trastornos y bueno aquí soluciono otros referentes como pueden ser también hace los referentes de la evaluación en el caso de las necesidades educativas especiales son los incluidos en las correspondientes adaptaciones del currículo sin que eso les impida la promoción o la titulación dentro de la formación permanente del profesorado ya os he dicho que habla de la orientación educativa pero también habla como otro pilar importante de la de la educación inclusiva y luego esto es un recorrido por cómo todos los decretos como vais a ver ahora todos los decretos de enseñanzas mínimas tienen un apartado que recoge la tutoría y la y la orientación entonces bueno en primaria lo que dice es que a lo largo del tercer ciclo desde la tutoría se coordinará la incorporación de elementos de me voy a poner ahora está el otro bueno pues de elementos de de orientación educativa académica y profesional que incluyen al menos el progresivo descubrimiento de estudios y profesiones así como la generación de intereses vocacionales y de estereotipos existen yo creo que es muy importante desde primaria el que los alumnos trabajen determinadas actividades de autoconocimiento que luego le van a enfravecer la como le damos el enfoque vocacional posteriormente en cuanto al al real decreto de la ESO bueno pues está el como siempre mantiene el carácter orientador de cuarto de la ESO y por tanto entre los principios generales de la ESO se establece que tiene una especial atención la orientación educativa y profesional del alumnado también está recogido en el en el perfil de salida del término de la educación básica y también hay un apartado dedicado a tutoría y orientación con cuándo se tienen que dar los consejos orientadores en segundo todas las y en cuanto aquí sí que se ha introducido una novedad importante que hasta ahora no estaba recogido en la ESO que me imagino que ya sabréis y es la incorporación de una nueva materia de formación y orientación personal y profesional que sería dentro de el grupo de materias a elegir entre las que los alumnos no sería de las obligatorias en cuarto de su número de tiempo no sería de las obligatorias sino de las que tienen que elegir entre tres materias pero yo creo que es un avance importante y este es el el real decreto de de bachillerato que también está recogido en los fines en los tipos pedagógicos y también en la en el aspecto de tutoría y orientación y esto lo he puesto para casi terminar el rol de la orientación en la escuela inclusiva es ayudar a crear nuevos modos de hacer de sentir y vivir la escuela transformando no solo la educación sino la vida de las personas y aquí he puesto esto por lo mismo que lo de los pilares de la barca no llega al mar si no hay alguien que lo ayude que lo empuje pues en cierta manera nos pasa igual con nuestros alumnos nuestros alumnos llegaran a ser lo mejor de sí mismos si cuentan con vuestro apoyo y con el y con el apoyo de todos y nada más si queréis alguna pregunta yo quería preguntar alguna cosa que me ha llamado la atención porque ya sabéis yo he trabajado como orientador en primaria y en secundaria la verdad que dejen trabajar en primaria porque me cansé de diagnósticos y de diagnósticos y de diagnósticos es verdad pero yo pienso que la figura del psicólogo clínico se tendría que dar una vuelta a la consejería que igual yo creo que esa persona falta ahí no solo es el psicólogo escolar que somos el pedagogo sino falta ahí esa persona que yo lo tendría que decir y otra cosa que me gustaría saber es si si está planteado en la NOLLOE la tutoría de primaria porque en secundaria sí que lo hay hacemos muchas cosas y quiero decir que tengo la gran suerte de que tengo un chico en un círculo pequeño que estoy como orientador pero tengo una PTSC es bastante complicada y en realidad es como si fuéramos los orientadores y se trabaja mucho y se hacen muchas cosas en la hora de tutoría en el planteamiento de globalidad mi pregunta es también hay hora de tutoría en la NOLLOE para la primaria porque realmente no sé si lo hay porque si no lo hay no podemos hacer esta inclusión y espero que negáis que sí porque es que sería una buena idea bueno pues te voy a contestar a los profesores yo estoy de acuerdo con lo de la psicología clínica yo creo que la psicología clínica tiene que ver más con el ámbito sanitario y en la escuela no puede haber de todo o sea en la escuela no puede haber enfermeros fisioterapeutas psicólogos clínicos es igual que en las áreas en las áreas el currículum no es transversal pero lo que hablaba el consejero de las horas no podemos poner tres horas de educación ambiental tres horas de sostenibilidad tres horas de que pide otro colectivo o sea hay cosas que se tienen que yo creo a ver por ejemplo cuando yo he hablado de los problemas emocionales del alumnado incluso de los problemas de salud mental yo creo que en la escuela y como orientadores eso lo saben muy bien yo creo que tenemos que tener herramientas suficientes y por eso yo creo que hay que tenemos que estar bien formados hay que tener herramientas suficientes para detectar pero nosotros no somos los profesionales que tenemos que hacer tratamientos de salud mental no podemos confundir una cosa con entonces yo yo no estoy de acuerdo con la psicología clínica que puede ayudar si es un psicólogo clínico que a ver los orientadores no se os pide que seáis psicólogos educativos podéis ser cada uno puede tener la especialidad que quiera si hay un psicólogo clínico pues muy bien pero que la exigencia sea que para ser orientador o añadir una figura más de psicología clínica yo no yo no vamos bajo mi punto de vista no estoy de acuerdo yo no he comentado porque tenemos autismo tenemos dislexia que es una diferencia de un problema neurológico tenemos claro pero precisamente eso lo están tratando en los recursos sanitarios o sea yo he estado coordinando la atención a la diversidad yo he estado coordinando la atención a la diversidad por ejemplo en una provincia que es Guadalajara y teníamos coordinación continua con los neuropsiquiatras para análisis de casos pero eso no se tiene que hacer dentro del sistema educativo eso a lo mejor sí que sería interesante avanzar en ello y con respecto a la tutoría te va a contestar Pedro porque a ver el ministerio solo regula las enseñanzas mínimas y dentro de las enseñanzas mínimas la tutoría no podía estar considerada con lo cual el decidir poner o no una tutoría depende de las comunidades autónomas como tenemos al consejero o sea que mejor nos va a contestar esa pregunta sí con mucho gusto vamos a ver en cuanto a la psicología clínica o el psicólogo clínico en Brasil el problema es qué especialidades tenemos está por aquí Pilar y a lo mejor me dice que estoy mal informado pero según nos dicen hay una carencia muy importante de psicólogos y psicólogas especializadas en clínica y que puedan actuar por otro lado sí que desde salud se ha puesto en marcha un nuevo plan de atención que resulta insuficiente y a mí por lo que me han hecho llegar directores y directoras hemos transmitido a salud que el camino que empieza en el pediatra que el pediatra deriva al especialista inmediato de psiquiatría infantil y luego pasa ya en función de eso a niveles más altos de hospitalización etc. que resulta demasiado largo y poco eficaz lo que sí nos preocupa a nosotros al equipo que estamos ahora mismo en la consejería y queremos poner en marcha es fundamentalmente el bienestar emocional del alumno y la alumna y trabajar el bienestar emocional de los alumnos y alumnas y estamos pensando en implantar a partir de septiembre en la educación infantil completa todo un plan de educación emocional estamos en contacto con otras comunidades autónomas para compartir los programas y todo esto la semana pasada estoy en un congreso fenomenal en Canarias en Canarias trabaja mucho el tema de educación emocional efectivamente y de la misma manera que también hay un tema muy concreto que nos preocupa y que es la oferta que vamos a hacer y como sabéis todos y todas ahora mismo no hay asignatura alternativa a la religión es decir quien no quiera hacer religión no tiene obligación de causar otra asignatura nosotros pensamos que en secundaria el tratamiento es distinto porque son ya mayores pueden salir antes etcétera pero en primaria lo que vamos a ofertar a quienes no elijan religión como una de las optativas que tengan derecho padres y madres va a ser precisamente el desarrollo de competencias emocionales y la atención o actividades relacionadas con la actividad profesional en cuanto al tema de tutoría si habéis visto lo que ha salido a la información pública con portal de transparencia en primaria a partir de tercero se dedica una hora para la tutoría en todos los cursos de primaria en primer y segundo hemos entendido que el curriculum que se plantea es más abierto es más global y que no tiene quizá tanta necesidad de dedicarle un espacio específico que si se dedica a partir de tercero hasta sexto primero aquí luego hay otra mano tenida por allí y atrás sí dos cuestiones como se ha hecho referencia psicología clínica o psicólogo escolar a ver yo creo que todos estamos escuchando primero los medios de comunicación toda la información que hay sobre la problemática psicológica y de salud mental en los centros educativos creo que nos ha llegado las dificultades de muchos centros para poder afrontarlos y también estamos escuchando las peticiones de las familias especialmente para ello y decir también que hay sindicatos por nombrar a todos miembros de la comunidad educativa que están también solicitando que sea atendido esta problemática y muchos sindicatos ya no por lo del alumnado sino por la experiencia del profesorado de lo que están experimentando de estrés de estrés crónico y de otro tipo de problemática esto lo que está ocurriendo entonces yo no sé si a lo mejor vamos a estar de espaldas a lo que es la real y no bueno y lo que son los diferentes como digo personas de las comunidades educativas en ese sentido lo que sí se está pidiendo o se está indicando que los centros educativos son precisamente unos lugares idóneos y especiales precisamente para la promoción detección y una intervención temprana en muchísimos de estos problemas de los que estamos hablando de tipo psicológico y es importante ya por afrontarlos pero sobre todo por la importancia y la influencia que tiene en el rendimiento académico como muchos de los estudios estamos comprobando de abandono escolar por ejemplo el número tan elevado que hay y como en muchos casos de ese abandono escolar las causas son de tipo emocional conductual social que no han sido atendidas entonces en primer lugar como digo muchas de las instituciones hablan de ello y en ese sentido indican precisamente de una intervención complementaria multisistémica de todas las personas que están interviniendo en la comunidad educativa de modo que muchos de esos problemas que cuando a veces derivamos a salud mental y tardamos dos meses como está ocurriendo o más y resulta que muchos de esos problemas se agrandan y se convierten en trastornos entonces lo que estamos indicando que el ámbito educativo permite precisamente desde las labores de todas las personas que se están en el centro hacer repito detecciones e intervenciones tempranas y por supuesto después cuando hay una necesidad de derivar pero realmente el coste tanto el coste personal de sufrimiento y económico pues se acortaría mucho entonces en esa línea lo que se ha pedido y hay muchas familias que están pidiendo por supuesto que la orientación es fundamental pero cuando se ha pedido que la orientación atienda estos problemas psicológicos siempre se indica que eso no forma parte de orientación y de ahí que si se ha solicitado que aquellas personas que sean psicólogos intervengan como psicólogos y cada profesión y no clínico ¿eh? no, no no estamos hablando de clínico entendiendo a clínico cuando hay un trastorno estamos hablando de psicólogo precisamente para intervenir en este tipo de problemas y en esa línea precisamente dentro de los departamentos de orientación hay personas de diferente formación que puede haber un trabajo complementario fenomenalmente de acuerdo bueno esto simplemente indicar que estamos recibiendo la petición de asociaciones de padres madres y de sindicatos para que pueda haber alguna respuesta y ya lo dejo la otra cuestión a mí se me ha preocupado que se entienda como clínico el que haya una evaluación y haya un conocimiento de qué está pasando en el proceso que viven los muchachos para comprender qué medidas son las adecuadas a llevar a cabo entonces si exclusivamente pensamos que es la observación de necesidades pues yo creo que a veces no tendremos la información técnica para comprender exactamente qué está viviendo un muchacho o una muchacha y qué se adapten las medidas acordes con ello esa parte me parece preocupante yo creo que no lo has entendido bueno voy a ir a las dos cuestiones la primera yo reitero lo que lo que he dicho y lo que ha dicho el consejero es decir los centros educativos son un campo como dijéramos muy interesante para poder lo que ha dicho prevenir las alteraciones emocionales para trabajarlas en lo que es el ámbito educativo para detectarlas y tal pero cuando son problemas emocionales graves quien tiene que intervenir son los servicios de salud no o sea los centros es que todavía entraríamos en procesos mucho más agregadores si ahora resulta que están aumentando los procesos mentales entonces resulta que el niño va al colegio pero se sale una hora a ser atendido por el psicólogo clínico en el horario escolar apartado de sus compañeros otra cuestión es que como consejería y como administración educativa hagamos protocolos con salud para que esa atención se agilice se mejore y se actúe de una manera mucho más para la verdad yo creo que sí yo solamente comentar mi opinión personal y creo que la de todos estamos cargando a los centros educativos con la labor que tiene que hacer la familia las familias están fallando entonces no es un problema de la gente es un problema de la sociedad algo está pasando a ver pero yo por eso creo que he hablado de que es imprescindible y fundamental si queremos trabajar trabajar en conjunto y me contestaba la otra pregunta anterior con respecto a lo del enfoque clínico a ver yo no he querido decir que no se tenga que hacer el enfoque clínico yo lo que no eso es no yo no creo que no haya que hacerlo yo lo que lo que he tratado de decir que yo creo que aquí hay me imagino bastante acuerdo como hay en general es que los orientadores no se pueden dedicar única y exclusivamente a hacer diagnósticos a hacer informes psicopedagógicos y de cámaras de escolarización es decir que ahora que cuando a un niño le tienes que pasar una prueba porque no yo eso no le niego o sea yo creo que hay cosas que para conocer tienes que tener unas evidencias y tienes que conseguir esas evidencias eso está claro pero para otras cosas en un principio no hace falta si tú un niño ya te viene de algo y te va por un neuropediatra de autismo y le vas a escolarizar en un centro educativo es mucho más importante que te pongas a trabajar en las barreras de comunicación que va a tener en elaborar los criptogramas en prepararle una acogida que en ponerte a pasar pruebas para confirmar ese autismo eso es a lo que eso es a lo que a lo que yo me quería hacer hola buenos días si si está pidiendo por allá atrás si a mi me gustaría centrar un poco el tema porque creo que nos hemos ido un poco del tema central que teníamos hoy para tratar aquí y estamos hablando de una perspectiva inclusiva vale y eso creo que estamos todos bastante de acuerdo la dificultad es como aplicarlo como llevarlo a cabo de relación a eso pues me gustaría para mí bajo mi punto de vista totalmente personal aclarar algunas cosas en primer lugar nosotros a día de hoy como orientadores especialmente en las etapas infantil y primaria realizamos evaluaciones psicopedagógicas no realizamos diagnósticos clínicos a día de hoy y a esperar a que salga normativa autonómica nos seguimos reuniendo por una orden de evaluación para poder realizar esas evaluaciones psicopedagógicas que si no mal recuerdo la 31 de julio de 2018 en la que se indica que aplicaremos pruebas psicométricas únicamente para la detección de necesidades educativas que es en relación a lo que actualmente el hombre está indicando y has dicho en tu tenencia eso nos orienta a nosotros para saber qué barreras tenemos que eliminar para que ese alumno pueda avanzar en su proceso de enseñanza y aprendizaje y poder orientar tanto al equipo docente como al resto de profesores que están en los centros para nada es un diagnóstico clínico de hecho tenemos otras resoluciones que a día de hoy seguimos basándonos en ella a la espera como ya he dicho en la normativa actualizada en la que se establece esa coordinación con servicios sociales con salud incluso con otras asalaciones que son los que tienen competencias directas para realizar el diagnóstico clínico y que a nosotros nos orientan para la detección de esas barreras en relación siempre en el ámbito de enseñanza y aprendizaje eso creo que queda bastante claro y es nuestro tema y nuestro campo de actuación del contexto escolar por supuesto que tenemos que tener en cuenta aspectos emocionales personales que están influenciando en el desarrollo integral del alumnado y en su propio proceso de enseñanza y aprendizaje por otro lado dicho esto que no realizamos diagnósticos clínicos porque no tenemos competencia para poder hacerlo aunque algunos tengan titulación para hacerlo nuestra capacitación y el título que se ha asecido para acceder a este puesto en el SES que quede claro pues como decía que no realizamos ningún diagnóstico clínico por otro lado cuando hacemos esas orientaciones para la mejora del proceso de enseñanza y aprendizaje de nuestro alumnado lo importante es que se escucha al orientador en el centro es decir nosotros orientamos asesoramos a familias a equipos docentes a equipos directivos y en muchas ocasiones nuestras orientaciones o nos aplican o no interesan o nuestro criterio técnico no interesa por eso es muy relevante las reuniones que vais a hacer tanto esta tarde como las próximas semanas para que escuche de vosotros y nuestro de nosotros lo importante que es quizás ese cambio metodológico dentro de las aulas para incluir a todo el alumnado y que se atienda a las necesidades que tanto nosotros como el resto de tutores han podido detectar porque ellos son los primeros que detectan las necesidades del alumnado no el orientador es el tutor y el equipo docente y ellos nos lo derivan a nosotros nosotros matizamos concretamos y orientamos a la aplicación o al cambio metodológico o a lo que puedan necesitar pero ellos son los que lo aplican por lo tanto quizás también sería relevante que la consejería o quien competa empoderada en cierto punto la función del orientador dentro de los centros tanto de primaria como de secundaria bueno yo creo que hoy os he empoderado bastante hoy sí hoy sí hoy sí y por último el tema que he apuntado es un señor Vida y ya dejó a los demás nosotros actuamos en distintos ámbitos de la orientación que son enseñanza aprendizaje acción tutorial orientación académica profesional convivencia y diversidad en los que tenemos en cuenta los aspectos personales y psicológicos pero no es un ámbito hasta día de hoy de la orientación ¿no? hasta día de hoy hasta día de hoy quiero decir si se hagan otra normativa pues imposible pero hasta día de hoy no debes ¿que lo hacemos? lo intentamos escuchamos a las familias detectamos esas primeras sintomatología clínica que pueda tener un alumnado y por supuesto que derivamos derivamos a salud a través de pediatría y ellos son los que optan por hacer una derivación a neuropediatría a la OSMI o a quien competa y hasta ahí podemos llegar porque el contexto educativo y esto ya es una reflexión personal es el más adecuado para hacer terapia o el alumno llega aprende se divierte adquiere competencias y se va a su casa renovable ¿tenemos que desde ese contexto incidir y hacer una terapia? Aplausos 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 Yo creo que no he hablado de diagnósticos clínicos He hecho la comparativa que he dicho que algunos autores el estar o el ocupar casi todo el trabajo que es de lo que os quejáis muchas veces los orientadores en hacer diagnósticos se enfoca yo creo que lo he llamado más enfoque clínico es decir que tiene más que ver con la psicología que se hace desde otros ámbitos pero no o sea que yo no soy contraria que se hagan diagnósticos yo soy contraria y creo que en una diapositiva lo he dejado claro a que se pongan o sea se haga el diagnóstico para poner una etiqueta y para que nos quedemos ahí o sea yo lo que creo y ya lo he dicho es que me parece que cuando se hace un diagnóstico que como tú has explicado bien sirva para determinar las barreras que tiene un determinado alumno un determinado alumno después se tomen las medidas adecuadas y que esas medidas no vayan única y exclusivamente enfocadas al ámbito personal del alumnado sino que deben abarcar una serie de medidas más una serie de medidas más amplias de lo que has dicho de que tengáis que hacer terapia en los centros educativos yo tampoco creo que haya que hacer terapia en los centros educativos es decir lo he dicho antes en los centros educativos lo que se tiene que trabajar es adecuadamente con las emociones para que se encaucen como si dijéramos por la línea adecuada y todo lo contrario no generen esas necesidades de terapia que la terapia ya la harán otros nos vamos a tener que ir me dicen que hay dos palabras más por aquí había visto yo una y yo reitero o sea lo que nos va comentando el micrófono reitero que el papel del orientador es muy importante pero como igual que es importante el papel de los grupos directivos y a veces lo que es verdad que cuesta mucho conseguir un liderazgo para que te hagan caso por decirlo de alguna manera para que te sigan para que se te admitan las propuestas es una cosa en la que efectivamente hay que trabajar a ver yo hay una duda que desde que empezaron los proyectos y todo esto de la nueva ley se han ido por ejemplo esta asignatura de secundaria de formación en educación personal y profesional y más ahora que habéis comentado de una alternativa también al tema de la religión de desarrollo de competencias emocionales en primaria y tal se habla de potenciar la figura del orientador la figura de todo esto estas asignaturas las vamos a poder impartir los orientadores o quien va a impartir esas asignaturas pues está aquí tenemos a Lucio como subdirector de ordenación académica pero vamos entiendo que si la formación la nueva materia la van a poder es que les está trabajando ya en las reales y tus especialidades se la van a poder impartir los orientadores otra cosa es la educación emocional la educación emocional si por ejemplo a ver Canarias como os decía antes tiene un área en primaria que se llama Emocrea que trabaja agenciones y creatividad para los profesores de primaria no creo que tengan ningún problema de atribución decente lo que ha planteado Pedro como alternativa a la religión sería una cosa parecida ahí habría dificultades a nivel ilegal porque teóricamente en primaria los orientadores no podían dar con lo cual no podéis tener una atribución decente para la materia de cuarto de la ESO los orientadores vais a tener atribución docente como siempre os lo confirma Lucio si si vamos lo que está diciendo Lola es así estamos trabajando ahora mismo en el borrador del real decreto que va a regular la atribución docente de todas las sobre todo las materias de nueva creación y se está valorando vamos con bastante peso la idea de que los orientadores podáis impartir esa materia secundaria en primaria está esa dificultad que nos la dice de que no tenéis atribución docente pero en secundaria casi con toda seguridad se va a seguir a la escuela otra cosa es que en primaria no podéis trabajar o sea no podéis hacer trabajo en sesiones con grupos donde se trabaja la educación emocional me imagino por eso te quiero decir que eso es distinto a cuando está planteado como materia y hay que darle una atribución pero tampoco pueden impartir docencia en primaria no, no, no en primaria mientras no cambian los decretos de especialidades en primaria solo pueden impartir docencia en maestros de distintas especialidades o maestros a ver pero una cosa a ver no, no, no una cosa es que tú puedas ir como profesional inscrito al centro a trabajar sesiones con el alumnado de primaria que eso por supuestísimo es siempre bienvenido porque creo que sois expertos en muchos temas que podéis trabajar muy bien con los grupos y con los alumnos o sea eso totalmente de acuerdo lo que no podéis tener es atribución de una materia imagínate ahora los centros van a tener horas de libre disposición y entonces imagínate un centro que dice yo en mis tres horas que me da la consejería de libre disposición voy a poner con autorización de inspección una materia de educación emocional no la puedes impartir podrás ir a dar una sesión cuando el maestro te lo pida pero no puedes tener tú las horas de esa materia en secundaria estamos diciendo que sí bueno pues muchísimas gracias